Damas y caballeros, público aficionado. Good evening, ladies and gentlemen. Desde el estadio de béisbol, Beto Ávila, Veracruz, México. Ladies and gentlemen, the main event of this evening. Damas y caballeros, a continuación, por el campeonato mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo en la división de peso. Super Walter, pelearon 12 rounds. Presentamos primeramente en la esquina azul, con un historial de 48 peleas ganadas, 11 pérdidas, 2 empates, 31 de ellas ganadas por la vía de knockout. El retador, Lomor Hondú. Señoras y señores, tenemos en la esquina contraria de calzoncillo color azul. Un historial de 39 peleas ganadas, un empate, 26 de ellas ganadas por la vía de knockout. El campeón mundial plata, Saúl Canelo Álvarez. Yo pedí la instrucción al ring de I-1, K-5. Touch club, toquen los guantes, que todo salga bien. Vamos a hacer clic. Lomor a una pelea ha sido en 146, que fue la previa. Y piensa que va a ocurrir lo mismo esta noche, pero Bongani, Guelace, es como para Love Moreno. Bueno, Mario, para el Canelo, Miguel Cotto en el primer asalto, Cotto lo lastimó con un gancho de calma, establecer su jab. Tiene muy buena técnica, buena rapidez. Piénsele, es un peleador veterano, es que en el mundo se han enfrentado muchos campeones para salir adelante en este combate. Y posiblemente Endou ahora presenta, ya que la mayoría de los contrincantes que ha tenido ha llegado siempre hacia el frente, al choque. Ese es un boxeador que tiene un boxeador que, como indicamos, siempre llega bien preparado. Tiene muy buena quejada, tiene muy buen aguante y va a ser difícil para el Canelo. Buena combinación, pasaron zumbándole esos dos puntos. Son los primeros tres minutos de reconocimiento, de ver cómo se van a presentar. Sí, es un rato de estudio para el Canelo. Mira, estamos viendo cómo está estableciendo las combinaciones. Así es que está estableciendo ahorita la distancia entre ambos peleadores. El Canelo muy bien. 26 de sus 34 triunfos han llegado por la vía recto y de mucho poder. Imponer y logra indicarle a Lovemore Endou. Puede tirarlo, que puede lastimarlo con dos puños. Puede ser su confianza. Acabamos de ver a Endou cómo falló ahí. Es un peleador. Cada vez que uno falla un golpe, esa energía es necesaria. Tranquilo. Él tiene mucha experiencia, Saúl. Tiene muchos golpes con fuerza. Esquina de Endou pidiéndole un poquito más de movimiento, tiempo en esta profesión. Y que, pues, que no tira. Que tiene que combinar de tres y cuatro. O sea, cada golpe lo dijeron con la intención de noquear. Que venga el Nakao solo. Así es que hay que preparar el fuerte. Si uno tira cada golpe con ganas de noquear, y te va a hacer fallar y te saca de tu plan de pelea también. Gastas de... También, Mario, algo que noté en la esquina, el entrenador a dos ocasiones, como el instituto le dijo, que tiene que mover la cabeza más de frente. Tiene que darle un poquito movimiento de cintura. Quiero fallar, Theo. Pero hasta ahorita Endou no ha podido con la rapidez. Y el público, pues, tratando de darle un poquito más de energía, darle un impulso. Que Lovemore ha indicado, ha habido una guerra de palabras también. Dice que, obviamente, otro triunfo en su historial al mexicano. El rival equivocado, nunca se ve el escalón de nadie, el trampolín de nadie. Respira por otro super veterano. Nos referimos a Bernard Hopkins. Dice que él... Pues hasta ahorita, Mario, de esa forma no va a ganar Endou mucho. Y le está ganando con la rapidez. Evidenciar un poquito con el jab de izquierda. El visitado una vez sea más de puño contra las puertas. Trata el boxeador que radica actualmente en Australia. Un buen puño de izquierda. Bueno, hasta ahorita, excelente trabajo que ha hecho el Canelo a su movilidad que tiene Endou. Y hasta ahorita, cuerpo, que es muy importante en este combate para Canelo Álvarez. Muy bien. La derecha, ahorita, el último. ¿No pasó nada? No, no, no. Muy bien. El 11 de diciembre hubo consecutivas reviviendo las mejores peleas del año. Estuviste atacando, estuviste con el cordón de son 12 rounds y... Lo estás bloqueando bien, ¿no? ¿Sale? Pero calmadito. Estos claves de este segundo episodio... Regresa más rápido. ...la potencia. Sí. A pesar de que los guantes estaban ahí, de todos los modos, se hace daño. Exactamente. Y es lo que tiene que seguir haciendo el Canelo. No tiene que... Le dieron muy picando, picando. Entonces, ya cae. Entonces, un veterano de 39 años, hay que trabajarlo. Alcanzarlo, tumbarle la guardia, como lo hizo con esa recta de derecha al Canelo. Ahora, endó esta noche. Admirable la forma en que ha estado combinando sus golpes al rival. O sea, para que el contrincante no pueda... La esquina le recuerda. No te confíes. Porque todos recordamos lo que pudo la lona. Casi lo acababa Cotto en ese primer asalto, pero... ...estó en el segundo asalto, lo convoy, al fin, pudo acabar. Gran fortaleza en todos, apenas en el tercero de 12 asaltos. Un peleador con mucha confianza viene hacia adelante. Este jovencito tiene mucho futuro por delante. Hasta ahorita está peleando a un veterano, un ex campeón del mundo. Hay que recordar, el partido latino. ¿Qué tanto futuro tiene este hombre? Verastro, que va a ser un futuro campeón mundial. Mentos, para ser el siguiente de la olla, el siguiente de Julio César Chávez. César Chávez, yo creo que es muy temprano para ponerlo en esa posición, ¿verdad? Pero es un peleador que es taquillero, la gente lo sigue y lo vas a ver con las comunidades. Tiene buenas habilidades y por eso el promotor, Oscar de la Oya, a los pesajes, va a arenas. No solamente los siguen, los canta. Entonces, por eso Oscar de la Oya es interesado. Tienes más que mover la cintura. Él va a ir bajando. Y no salir golpeado, no quiero que te golpienes. No quiero que te dé un golpe ese cabrón. Izquierda que entró muy bien, abrió la guardia de Endo. Sigue abriendo la guardia. Cuidado, ahí se destruyó un poco el peso. Otra vez con el gancho de izquierda. Raúl, después de tres asaltos, sé cómo tienes tu... Carjeta extravisal, ya tengo 3-0 para el Canelo Álvarez. 30, Álvarez. Pero no se puede confiar. Mario, como lo vimos, tiene que mantener las manos y estar siempre alerto. Tiene 20 añitos, como indicaste al principio, haciendo su... Y si se puede hacer, generalmente, bueno, en Estados Unidos serían los como profesional. 18, 19, a veces 20, 21. Le ven un poco de talento, pues, convierte en conocerlo luego. Haciendo de acorralar una vez más en la esquina a Endo. De dominar, que es lo que ha estado haciendo. Confirmado que van a contar en este combate. Pero Raúl, generalmente, ha sido muy... No hay razón por pensar que va a fallar. Ahí una vez más, a cuerdas, el africano Endo. Hacer algo Endo. Es este momento, pues, protegiéndose demasiado. Y a veces no se quiere soltar en esa... O sea, cuando se suelta... Ahora sí. Al menos de que seas un buen contragolpista. Sí, pero si tú lo ves, la mayoría de las veces está esperando mucho. Se ve lo luego, ¿no? Y el canero sigue haciendo todo el castigo. Una buena combinación. También esta noche vimos en Argentina. Y Ponce de León ahí conectando ahí al cuerpo. Vemos el segundo asalto otra vez, trabajando al cuerpo. Estableciendo bien su jab. Y aquí vamos a ver otra vez desde el comienzo. Ponce de León lo mantiene en las cuerdas. Y ese gancho excelente. Ponce de León, quien mejora su marca a 41 triunfos con solo. Por HBO Latino, la única presentación en territorio norteamericano. Este duelo, el gran favorito para ganar esta noche es... Nunca ha... Exactamente, pero sí lo han tomado. También contra Junior Reader en dos ocasiones, en el round número 4 y 5. A José Luis Juárez también lo tomaron en dos ocasiones, en el tercero. Una ocasión que, pues, logra hacer algo similar. Hablando de ranking, este mexicano está en el top 5, en las tres. En los mejores tres en todas las... Contra Manny Pacquiao. Que es lo que incluso ya estaba hablando el mexicano a experiencia. Y voy a vengar todas las derrotas de mis compatriotas mexicanos. No le impresionó mucho la forma en que peleó frente a Margarito. Que dice que tiene oportunidad de ganarle al Superástromo. Pero nos estamos adelantando, ¿no? Demasiado, demasiado. Muy prematuro para... La pelea que también se habla, quizá a corto plazo, contra... Estaba pactado a pelear esta noche, Chávez Jr. Y al fin no pudo pelear. Estaban compitiendo esos tres ya de México, el Museo de México, por a ver quién conseguía más. Repeticiones inmediatas. Estamos viendo aquí el Canelo, pues básicamente repitiendo la misma presión. Buen tino. Segunda parte de este combate. Me gustaría verlo un poco. Arrancamos el round número 6. Estamos... Mexicano enfrentando al sudafricano Lovemore. Boxeador más discutido. El más reloj. Efectando con fuerza ahí al... ¿Qué es lo que más te gusta del estilo? Mucha paciencia en este combate. Mario, si ahora ya le está cambiando el pedáculo, una recta de derecha. O un upper. Endo. Ahí trabajando muy bien, soltándose. Así que ahora están entrando varios golpes de Endo. No se puede... Sigue el descansito aquí el mexicano, ¿no? Pero ve la forma en que respondo. Diciendo si tú quieres lanzar proyectiles de mucha potencia. Un poquito más de énfasis. Querías un poquito más de... De confianza. Que lo hizo por un tiempo, pero vimos cómo regresó. Viendo a su tipo de consejo. Quizás el tiempo. Lo veo que está respirando con la boca. De este combate. Vamos a ver si eso, pues, se cambia. Lo primero que le preguntan, ¿cómo estás? Canelo dice que muy bien. Mientras vemos los mejores... Canelo usando su rapidez y combinando muy bien. Pero la repetición... El trabajo del Canelo. Lo estaba como que era bloqueando Endo. Ahí vemos... Y pegándole. Combinando el gancho ahí de... Bueno, pasaron los mejores momentos ahí de... Endo también tuvo muy buenos momentos. Y quizás el primer asalto. Una repetición que fue casi todo el round. Hablando de episodio, vamos... 9 a 55 para Endo, que fue el último round. Hizo el Canelo. A ver, es que no tiene que ver nada. Sabe que la tiene el round y va a regresar. Ahora en estos... En esta batalla. Canelo tratando de agarrar su... El africano tiene una gran resistencia. Él siempre ha vivido de sobrecámara. Para recordarle que... Que tiene que hacer esos esfuerzos a Cristina. Él ha enfrentado a rivales más grandes. Como en esta ocasión, el cintrón. No pudieron noquearlo. Así que... En las 140 libras. Hasta ha peleado abajo de las 140 libras. Muerte. Encabeceo. Un poco cansado. Al Canelo. Lo que podría aprovechar aquí... El africano Endo. Y ten... Álvarez. Álvarez, sí. Se ve muy tenso. Fretado. Como que no se puede... No se está soltando como debe. Con malas intenciones. Con menos de noquear. Eso es lo que tiene que hacer. Soltarse más ahí. Como has confirmado con tu tarjeta... Es el hombre que ha... Ha llevado el ritmo del cuadrilátero. El volado de derecha y luego recta de derecha. Ahí lo mantiene otra vez en las cuerdas. Trabajando el Canelo. Pinta. Pinta. Usando la... Y Raúl hablando. La familia tiene tiendas de helados. Incluso él de chico iba a ayudarle a que tuvieran confianza en él. Le dijo al papá, ¿sabes qué me va? Ya no tiene que tomar ningún vehículo. Él tiene una buena colección de autos. De bailarines. Uno de estos incluso se lo regaló el famoso cantante. Mañana, con mucho esfuerzo, pues se ha convertido en... De él. El mismo Canelo tiene su compañía promotora como Oscar de la Olla. Así es. De el Golden Boy. Sí, del Golden Boy. Y también es novio de una ex señorita México. Me decías que incluso este ya... De 2003, Marisol González es su nombre. Esto, ella era una reportera. Era una reportera exactamente. Era una reportera mexicano. Se conocieron. Está muy concentrado este joven muchacho, a pesar de... La fama, dinero, todo eso, ¿verdad? Algunas veces se... Como le bajó la costa y la olla, que también pasó por todo eso. Para darle... Vio que ya le dieron una advertencia a Endo por utilizar algunas... ...cretarias adentro del ring. Pero, pues, se ha mantenido bien su enfoque. La batuta con un par de excepciones durante los primeros. Muy buen castigo, ¿verdad? Trabajaba el cuerpo, pero no hemos visto en ningún momento donde... ...si llega a la distancia, ¿verdad? ¡Va! Es la primera vez que se extiende su combate. Él ya ha peleado hasta la... ...pero se va a ensartar, vas a ver. Endo tirando volados por arriba, pero manteniendo... ...buen bloqueo ahí, buena defensa. Te digo que si tuviera las manos abajo, pero mantuvo las manos arriba... ...y luego regresa también el canel. Muy acertada la guardia de Álvarez. Extraoficial 79-73. Todo para el joven. Peleó en el Staples Center. Porque cuando tienes ya un récord perfecto y la gente habla tanto... ...es mejor que no acelere demasiado el duelo. Así es, no tiene por qué arriesgarse. O sea, esta pelea ya la tiene ganada. Va a haber otro día, ¿verdad? Puede haber otro día. Pues, Endo ha aguantado todo el ataque. Y los mejores golpes. En esta condición de mucho aguante. Y creo yo que se le está acabando el tiempo. Ya es el round número 9, Mario. Y no todo combate tiene que terminar por la vía... Pero no quiere decir que porque Lolo no quiere... Para aprender mucho tiempo, para aprender más del canelo. Con malas intenciones, ese upper clip del canelo otra vez regresa con el 3-4. O sea, hay que empujarlo y sacarlo de esa posición. Solamente él sabe lo que siente. Y es parte otra vez regreso de la... Rápidamente vamos a... Tiene en las cuerdas, lo mismo, cubriéndose Endo. Otra vez el canelo de... Toda la pelea, trabajar los dos lados. Ese es el volado peligroso de... Alcanzó a abrir la guardia del canelo, pero regresa ahí con él. Ya he prendido. Vemos que... Piensas que ha dominado completamente, pero ¿cuáles son tus números? Solamente un asalto, como están viendo ahí. Rápido número 6, solo ha... Para el joven Saúl Canelo Álvarez. Una carrera de ambos gladiadores en el ring. En octubre y aún así tuvo dos peleas. Y si usted ve el... Impresionante. Este año ya peleó... Y dice que para el 2011 quiere lo mismo. Quiere tres o cuatro peleas. El público tratando de animar al canelo. Lo escuchan ahí. No ha... Preferido cambiar de guardia esta noche casi. No se hubiera hecho eso para confundir al canelo. Pero la demás... No quiere seguir... Un poco de cautela, tituleando un poco. No se crea el canelo. Ya lo mantuvo. Seguir atacando. De esa forma tiene que hacerlo. O sea, mira. Le pega a Tigres otra vez. Y tiene que seguir, seguir. Ya será un número 10. No, no, no. Y ahora sí ya se pone un poco... Interesante. Quiere el naca, busca el naca, pero no puede. Así llegamos ya a los últimos instantes del... Nunca hay que confiarnos. Tiene una experiencia... La pelea es toda de los otros. La pelea es toda de los otros. Cuando se mueve el jab, cuando se mueve el blanco, se puede caer y se puede hacer un montón. Raúl, y le recuerdan, le hacen énfasis a que... No hay duda de que el canelo, pues, ha... No. Recordemos, en el año 2007, tuvo una pelea a 10 raro cano, en Guadalajara, a 12 asaltos, en el 2000, para formar mejor a un boxeador. Así es, y escuchamos a Chololo Laris, que también es que más del mundo parte de esa esquina. Muy buena experiencia ahí. Diciendo, Raúl, no tienes por qué forzar. Quieren nomás la rapidez. Quieren ver rapidez. No cesa el ataque, pero estar siempre metido en la pelea. Se ha dependido bien. Ha demostrado que... Le ha dado buena resistencia contra golpeando. Por momento, ha logrado soportar también algunos momentos. Si el canelo fuera un peleador que se mantenera más ocupado, es un peleador que pelea a un ritmo medio lento, tira a uno, y que se mantenga más ocupado, ya sería una pelea más difícil para el canelo, que se le va a poner la carrera a la pelea más difícil. Por eso es que se puede decir que son peleas que debe de ganar, como cuando lo hizo con Valtero. Le va a pelear a los peleadores ya más de su edad, o más jóvenes, que también... ¿Cuánta, no? Sí. ¿Todo bien? Sí, bien. Toma la vuelta. Toma la vuelta. Tremé por arriba, en la mera quejada, pero seguimos viendo el aguante. Y mira, el pie posterior, esos son esos golpes como de las piernas a Endo. Realmente, en mi opinión, cualquier otro peleador, el castigo ya lo hubiera noqueado, yo digo, en mi opinión, el canelo, pero... Bueno, eso lo puede decir que el canelo, pues ya sale a proteger este triunfo que tiene ganado. Lo que quieren arriesgar es que lo vea, de repente, sorprender este veterano. Todos los rounds se los ha dado al canelo menos uno. Se ve que dan paso a una victoria por posición unánime. La novia, Marisol González. Que no lo hizo, pudo haber sido un punto en contra. Todo esto, aparte de la experiencia que tiene este veterano Endo, de la carrera del joven canelo Álvarez también, toda la televisión en todo México, aquí en el México latino, está la presión que tiene, hay que darle el crédito a este... la fe que ha puesto tanta gente en él, presión para él. Toda la gente, un sparring en Endo, a lo mejor ya lo hubiera noqueado, porque es diferente cómo bloquear todo eso, o sea, estás con más... fue demasiado. ¿Es lo que le pasó? Ajá. Fue pánico escénico. Estuvo cerca de haber caído, pero dice que fue un gran aprendiz. Pero en cuestión de enfoque, dice que eso le ayudó muchísimo. Bueno, solamente 15 segundos le quedan. Un aplauso para el africano, de golpes constantes, y vamos a la tarjeta final. Uno para Endo, dominio completo. Creo que yo, quizás todos los 12 rounds, los 12 asaltos. ...del estado de Nuevo México, esta es la pelea más importante, de los principales, todo el mundo ya esperando que el quinta vez... Sí, todo lo que estamos esperando es la decisión oficial. ...en el cuadrilátero durante el curso de esta pelea. Buen trabajo, cuando no se nota en la... Ahí vemos el gancho de izquierda del Canelo Avers, cómo sigue... No entró muy bien, pero ahí vemos cómo regresa con la derecha, que lo deje completamente paralizado, ya no se levante, hasta ahorita, a la edad de 39 años. Y ahora pues estamos solamente pensando en los próximos... Señoras y señores, vamos a dar a conocer las... A 109, David Mendoza, 120, por decisión unánime, y... El Canelo... El Canelo... El Canelo... De acabar... Todos los rounds... Al fin... Sale delante... Dominando y impresionando... Y se le ve mucho... El futuro campeón del mundo, Saúl Canelo Álvarez. El Canelo Álvarez... El Canelo Álvarez... El Canelo Álvarez... El Canelo Álvarez... El Canelo Álvarez...